Moctecuzoma Socoyotzin, el Tlatoani, Mexica, que gobernaba Tenochtitlán durante la llegada de los españoles a América. Murió el 30 de junio de 1520. Pero realmente no hay certeza de cómo murió. La versión más aceptada de este misterio es que durante una fiesta en la capital del Imperio Mexica, los conquistadores que se quedaron armaron una revuelta y masacraron a los mexicas en el Templo Mayor. Al regresar Cortés se encontró con caos en la capital. Para calmar las cosas, obligó a su prisionero Moctecuzoma a calmar a su gente. Estas personas le lanzan piedras y una de ellas golpea la cabeza del güey Tlatoani dejándolo gravemente herido. A los tres días muere.